Hola, compañeras y compañeros de generación. Me da mucho gusto saludarles. Espero que todos ustedes queridos se encuentren bien. Es una pena que no nos podamos reunir en esta ocasión, pero seguramente en León nos podremos dar un abrazo. Mucho éxito a cada uno y a cada uno de ustedes en la evaluación en el comité. Saludos. Yo deseo, nos deseo que tengamos mucho éxito en cada uno de nuestros comités y que, aunque sea por este medio, decirles que sean bienvenidos y sean bienvenidas de manera virtual a este cuarto seminario organizado por la Ibero Ciudad de México. Que estén muy bien y les envío un fuerte abrazo. Estimados tutores y compañeros del doctorado, deseo que este periodo de confinamiento haya sido para ustedes un espacio para estrechar vínculos afectivos con sus seres queridos. Bienvenidos a la sede Ciudad de México y mucho éxito en el seminario de evaluación. Saludos compañeras y compañeros del doctorado. Bienvenidos al seminario de evaluación número 4. Estoy seguro de que la creatividad, el esfuerzo y compromiso de todas y todos ayudará que logremos la meta de esta jornada. Bienvenidos a la Ibero Puebla, a la Ibero León, al ITESO. Y bueno, esperemos tener una semana extraordinaria de trabajo virtual, que sea muy productivo para todos y pues nada más de eso. Gracias. Hola, bienvenidos al campus virtual de la Ibero Ciudad de México. Los recibo muy cordialmente en esta modalidad que nos permite traernos literalmente hasta nuestra casa. Estimados estudiantes y colegas, bienvenidos a este seminario de evaluación ahora con sede en Ciudad de México. Agradecemos el esfuerzo que han realizado para entregar su trabajo y esperemos que los resultados sean muy buenos. Pues bienvenidos, un abrazo. Les agradecemos mucho su participación y quisiera manifestarles que todos nos sentimos muy contentos, muy halagados de que participen en este seminario de evaluación. Muy buen día. Bienvenidos sean todos a este seminario de evaluación organizado por la sede Ciudad de México. Este es el primer seminario de evaluación del doctorado interinstitucional en educación que será realizado de manera remota. Quizá las circunstancias de la contingencia son un poco peculiares, pero esperemos que sea una excelente oportunidad para encontrarnos de una manera diferente, sacar mucho de este y aprender. Bienvenidos sean todos y que tengan un excelente seminario. Estimados estudiantes, sean ustedes muy bienvenidos a este cuarto seminario de evaluación del doctorado interinstitucional en educación. Antes que nada, les deseo mucha salud para ustedes y sus seres queridos y les agradezco su presencia y compartir esta experiencia que va a ser completamente virtual, pero que espero que en ellas se lleven muchos aprendizajes, ideas, muy buenos comentarios de sus tutores para poder continuar con sus proyectos ahora que ya estamos más allá de la mitad del camino y que se necesita que ustedes lleguen a buen término en sus proyectos. Les deseo mucha suerte y mucho éxito en todo este proceso.